Música Bienvenidos a Nación Béisbol amigos nuestros Te saluda tu amigo Chapito Monroy Muchísimas gracias por darle play Amigos aficionados El día de hoy traemos los resultados De lo que es el arranque de la serie Número 10 de la Liga Mexicana De Béisbol Temporada 2021 Vámonos y más preámbulos A los resultados del día de ayer Al estilo de Nación Béisbol Agradeciendo a Getir Patrocinio de Ataquería El buen taco Lo mejor en tacos de carne asada Y tacos al pastor Quesadillas, chorreadas, vampiros, gringas Papas locas, tortillas hechas a mano Ahí frente a los campitos de Pemex En la colonia Jalipillo Número 1007 Estamos ready amigos aficionados Vámonos al partido Entre Olmeca de Tabasco Y el Águila de Veracruz El equipo de Olmeca de Tabasco Se alzó con el triunfo Amigos nuestros Al son de dos carreras por cero Le pegó al Águila de Veracruz Edwin García Quien estamos viendo En las semágenes Con ese batazo productor De la primera carrera Se alzó con la mano En una carrerita Carlos Franco Con una carrera más producida Juego ganado para Juan Pablo Ramas Al lanzar seis entradas completas Le pegaron cuatro imparables No le hacen carrera Regala una base Y poncha a tres hombres Llegó a tres triunfos En la campaña O salvado para Fernando Salas Llegó al quinto salvamento De la temporada El que pierde es Jorge Martínez Al lanzar cinco entradas completas Le pegaron seis imparables Le hacen dos carreras Regaló una base Y ponchó a un hombre Charra final de taquería El buen taco El primero de la serie Dos carreras se le lleva El equipo de los Olmecas de Tabasco Y como recta 95 millas Vámonos al partido Entre guerreros de Oaxaca Contra Leones de Yucatán Casa llena en melenudos Por todos lados Amigos nuestros Sebastián Valle En la caja de bateo En preparación El derecho Viene para la goma Suelta Palo Alegre y salterina Esférico Imposible La pelota está Hasta el fondo del parque Viene entrando una Adelina el pepón Juárez Anapando la segunda Viene Norberto Beso Va a ver jugada No Quieto a todo el mundo Sebastián Valle Respondiendo con el madero Y vaciando la casa Sebastián Valle Se vio perrón Con ese tablazo Produjo tres el día de ayer Para llegar a tres en la campaña Luis Juárez El pepón Con dos carreras más Y llegó a 16 carreras Producidas en la temporada Fernando Pérez Alzó la mano Con una carrera producida Al son de seis carreras Por tres ganó el equipo De los Leones Sobre el Guerrero de Oaxaca Juevan a para Enrique Burgos Al lanzar una entrada completa Le pegaron tres imparables Le hicieron dos carreras En la borde de relevo El que pierde es Brandon Cupton Seis por tres La pizarra final De Tequería el buen taco Los Leones se quedan Con el primero de la serie Y vamos como recta A la 27 millas El jugo de pelota Entre Diablos de Rojo Del México Que visitaron A los Piratas de Campeche Jan Herbi Solarte La caja de bateo Amigos aficionados Suelta el zurdo Palo Por todo el izquierdo Para atrás Para atrás Cuerda y huela Papantla Jan Herbi Solarte A los amigos consejos Y a los pitcher tablazos El DDR se fue de 4-2 Con el madero Con un cuadrangular Y tres carreras producidas Para ayudar A la causa De los Diablos Rocos Del México Al ganar Al son de cuatro carreras Por uno Sobre los Piratas de Campeche Tremendo estacazo Jan Herbi Solarte Con ese tablazo De vuelta entera Juego ganado Para Edwin Enfierro En la borde de relevo Consigue su tercer triunfo En la campaña Y juego salvado Para Roberto Zuna Al lanzar Una entrada completa Y no le hacen daño Roberto Zuna Que se ha visto Perrón con el equipo Escarlata Así que pizarra Final de Tequería El buen taco Cuatro carreras por uno Ganó el equipo Escarlata Pasó sobre los Piratas De Campeche Y vámonos mi sangre Al partido entre Los Sultanes de Monterrey Que recibieron A los Generales De Durango Adiós a suerte En la queca de bateo Casa llena De Sultanes Por todos lados Te hago de la Silva A ese lanzador En preparación Viene para la goma Suelta Palo Por la tercera base Imposible Alegri Santorina Esférico Entra una Entra dos El equipo Los Sultanes En rebelión El equipo Los Fantasmas Grises Viene de atrás Y gana el encuentro Tres carreras por dos A los Generales De Durango Mediosa suelta Al sola mano Con ese tablazo Produjo dos carreras Ramiro Peña Con un coangular Al sola mano Para producir Una carrerita Ganado para Norman El Enes En la borde de relevo Con una sola entrada No le hacen daño Consigue el segundo triunfo En la campaña El que pierde es Isaac Jiménez Así que el primero de la serie Es para el equipo De la novena De El Güero Gastelum Al ganar tres carreras por dos En la pizarra final De Taquería El Buen Taco Y vamos como recta 98 millas A los demás resultados Amigos aficionados Del día ayer Bravo de León Cae ante la Furia Azul Tres carreras por nueve Unión a una Tres carreras por seis Ante el equipo Los Maneachis de Guadalajara Que siguen ganando El equipo de Benji Hill Perico de Puebla Le pega nueve carreras a tres Al equipo Los Tigres de Quintana Roo Y el equipo Los Toros de Iscuana Le gana ocho carreras por cero A Rieleros Y nos vamos a ir Con esta jugada Amigos Nuestros Alonso Harris En la caja de bateo En preparación En el derecho Viene por la goma Suelta Palo Por el lado derecho Se extiende hasta el terreno Del fondo del diablo Allá va Yadid Rey Agarra en ese caco Va a tercera base Viene el tiro Viene el tiro Au Chao Penas Vayan Tercera base Tremendo reflazo Y el cubano Yadid Rey Clase de jugada Mi sangre Con ese reflazo Que sacó Se vio perrón Yadid Rey Y ni más ni menos Que Alonso Harris El velocista De los guerreros De Oaxaca Y si más gracias Amigos nuestros Suscríbete a este canal De Nación Béisbol Yo soy tu amigo Chapito Munro Y agradecemos El gentil patrocinio De Tequería El buen taco De Tequería De Tequería De Tequería De Tequería Gracias.